Estimadas y estimadas vamos a resolver este que quedó pendiente Tenemos 1 sobre x cúbica Y ese factor multiplica a x cuadrada sobre una x Fíjense bien, vamos a irlo simplificando poco a poco Ahora, la primera simplificación obvia, estimadas Si no, no les enseño a subir videos al facebook y a bajarlos Fíjense bien, x cuadrada sobre x, ¿cuánto es? La primera simplificación obvia Muy bien, x arriba, ¿verdad? Ahora, x cuadrada menos 1x, 2 menos 1, 1 Y este queda normal En realidad aquí no son necesarios ya los paréntesis Este queda 1x por 1x Y ya no son necesarios ¿Por qué no son necesarios? Porque no hay exponentes afuera o el exponente afuera es 1 Entonces ahora, fíjate 1 sobre x cúbica por x, ¿cuánto queda? 1x cuadrada Bueno, x por 1, x Y aquí queda sobre x cúbica, ¿sí o no? Sí Bueno, ahora, ah, porque fíjate, esta x, esta x, para que la veas más claramente Esta x resultó de la simplificación de x cuadrada sobre x Y x por 1, y el cubo, como no hay nada abajo de esta, se pasa igual Ahora, esto es como si fuera un 1 Puede hacerse de dos formas Yo recomiendo directamente ya Sé que la diferencia es... Sé que la diferencia es como si restara al revés 3 menos 1, 2 O puedes restar 1 menos 3, te queda arriba, x a la menos 2 Que finalmente tendrás que bajar Y así queda el primero ¿Alguna, alguna, alguna, comentario? Pero ayer no lo sirvió, es un poco diferente Ah, bueno Ahora vamos a resolver este que es un reto Este que es un reto Este... ¿Quieren que lo resuelva de una vez? ¿O les doy tiempo para que lo tengan? ¿De una vez? Explíquelo Mejor lo resuelvo y les pongo otro ligeramente diferente Sí, porque en los últimos vienen así la primera Bueno, ahora fíjense bien La primera simplificación que yo les recomiendo hacer Si ven 1 sobre x a la 2w a la quinta Primero tienes que operar esta quinta Potencia Pero te da 1, ¿no? Muy bien, 1 a la quinta da 1, ¿verdad? Esto vamos a dejarlo igual en este lado ¿Podríamos dejarlo al final esto? Sí, muy bien X a la 5w Y a la 6w El 1 Esto es por 1 sobre Ahora, 2w por 5 10 veces w Muy bien O 1 sobre 3w ¿Por qué pasa si con 3w? O sea, no se está multiplicando No, simplemente aquí el elimineo, no puse los paréntesis porque ya no son necesarios Cuando pasa la quinta, o sea, la quinta es para el primero Exacto, la quinta es para este 1, 1 a la 5, 1 2x a la 2w, la quinta, los exponentes se multiplican 5 veces, o 5 por 2w 5 por 2, 10 veces w ¿Sale? Y ahora fíjense lo que vamos a hacer Este factor x a la 5w por y a la 6w Vamos a ponerlo en el numerador De esta manera X a la 5w, 10 a la 6w Sobre X a la 10w Y a la 3w ¿Sí o no? Sí, lo de abajo no se multiplica Ahí vamos Lo de abajo no se multiplica estimada Se deja solo expresado así Porque son diferentes bases Es decir, la x es la x y la y es la y ¿Sale? Y a de ahí nada más se elimine ya Muy bien Entonces sería resta Exacto Entonces quedaría 5x, 5w Ajá, fíjate que hay una x, 5w sobre 10w ¿Cómo quedaría? No quedaría 1 sobre 5w Bueno, la x queda abajo, ¿verdad? Ahora eso por arriba es el 1, ¿no? Porque es negativo Y lo que pasa es que todavía hay una y No sabemos si va a quedar una y Pero si quieres lo ponemos Y 3w Muy bien Muy bien No queda abajo No, porque 6w son 3w son 3w ¿De dónde sacan el 1? El 1 me pidieron que lo pusiera Pero si quieres lo borramos O sea que cuando es mayor abajo O sea que el 1 no es necesario El 1 no es necesario Cuando hay cosas arriba Ah, ok ¿Sale? Pero cuando te queda solo arriba Cuando no te queda nada Si necesitas poner el 1 Yo puedo ayudarte Entonces aquí mira Como dándolo bien Maestro Y dejó la ya arriba Porque es mayor Muy bien Muy bien Es mayor arriba Excelente Por eso la dejó ahí Sí Exacto Muy bien Yo tengo una 2w sobre Sí Pero sobre este, ¿verdad? No Ah, bueno, entonces Concluimos el video Muchas gracias ¿Y por qué no?